A partir de una nota que vimos hoy en distintos medios, esa nota habla del testimonio que brinda el jugador Richarlison, ustedes lo conocen, célebre jugador delantero de la selección brasilera, también juega, si mal no recuerdo, en el Tottenham y que contó en una entrevista acerca de, no sé si es el término exacto, pero voy a utilizarlo porque creo que él hace referencia a eso, depresión, posmundial, digo porque es un término clínico muy específico, el de la depresión, viste que se utiliza de manera muy genérica, es un término clínico que tiene que ser diagnosticado, pero dicho esto, sí declaró, el psicólogo me salvó la vida, solo pensaba basura, buscaba cosas de la muerte, solo quería ver basura de la muerte, declaró Richarlison, dijo también que acababa de jugar la copa del mundo, en su mejor momento, dice, estaba, pero fue mi límite, estaba deprimido, sufría muchos ataques, no quería más y así, bueno, sigue hablando. Y después dice, busquen a un psicólogo si lo necesitan, es muy importante, salva vidas y nos pareció interesante escuchar a un deportista de alto rendimiento, donde muchas veces la salud mental no es tenida en cuenta, creo que con los últimos años está cambiando esto, recuerdo el caso de Iniesta, por ejemplo, y otros grandes deportistas de elite, pero me parece que es importante porque también a partir de que estos referentes hablan de la salud mental, el tema de la salud mental puede instalarse y puede hablarse más, que es algo que afecta a toda la población, por supuesto, y por eso me parecía relevante. Así que estamos en comunicación con alguien que conoce mucho ese paño, es psicólogo con un máster en psicología del deporte y un doctorado también en psicología, trabaja hace ya 30 años en el alto rendimiento deportivo vinculado con este tema, tiene 22 libros, digo, es un tipo que sabe de verdad, es Marcelo Rofé, que está en comunicación con nosotros. ¿Qué haces? Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Diego? Un gusto, ¿me escuchás bien? Impecable, te escucho con una claridad. Bueno, la verdad que un gusto hablar con vos porque escucho la radio, varios programas, cuando puedo, pero el programa de ustedes me encanta, así que es un gusto. Qué bueno, Marcelo, qué lindo que nos digas esto, es evidente que sos un tipo de estudiado, porque es una persona que... Esta es la soltada que tenemos. ¿Me recordás cuántos libros escribió? 22, tranquilo. Una persona que escribió 22 libros dice que le encanta este programa. Nuestro público habla por nosotros. Tenemos recortes. Y que ayuda a otras personas. Y que ayuda a otras personas, o sea, pongamos en dimensión las cosas, ¿no? Pongamos en dimensión las cosas. Ahora sí. Listo, dicho esto, Marcelo... Bueno, sí, no, con la introducción que hiciste, si querés, arranco porque me diste pie. A ver, es muy importante, como vos decís, que los deportistas de élite se animen a ponerlo en palabras, ¿no? Lo que les pasa, porque este es un tema tabú desde hace muchos años, y saber pedir ayuda, esto en el campo clínico como en el campo deportivo, a veces es un signo de debilidad. Es visto así cuando en realidad es un signo de inteligencia y de grandeza. Esto es lo primero que hay que decir. Lo segundo, que el dinero no es lo más importante, porque los jugadores de élite o los deportistas de élite, que ahora te voy a nombrar a varios, vos nombraste a otro, son millonarios, comparado, digamos, con el común de la gente, y esto no quiere decir que la depresión no los pueda, digamos, visitar. Entonces, como también vos bien dijiste en la introducción, la salud mental se subestima, en general se subestima, y tienen que aparecer estos casos como el de Iniesta, Buffon, Simón Biles, Naomi Osaka, Ricky Rubio, Dibu Martínez, Daniel Osvaldo, o el tristemente recordado Morro García, para que se visibilice, ¿no? Sí. Y bueno, y digamos, acá hay un punto clave, que siempre, digamos, en todos estos años, todos los libros, congresos, entrevistas, siempre destacamos que primero son personas, son seres humanos, y luego son deportistas, y que hoy se debe trabajar interdisciplinariamente. Y que la depresión es una enfermedad invisible, que sufre el 10% o más, dicen algunos, de la población mundial. Ahora, Marcelo, ¿cómo se trabaja en las etapas previas, en el deporte en la Argentina, por ejemplo, que vos conoces muy bien? Sí. Digo porque una cosa es cuando ya un jugador llega, por ejemplo, a la primera división de un club de elite, como puede ser River, Boca, donde el alto rendimiento está establecido. Pero, ¿se trabaja con este tema, con la salud mental, en las etapas previas, cuando los pibes son justamente esos, pibes, chicos? Cada vez más, cada vez más. O sea, yo tuve la suerte de trabajar con Pekerman, 15 años, a partir de la selección juvenil de Argentina, entre el 2000 y el 2006, a partir de que él incorporó el rol del psicólogo y el entrenador de arqueros, que era el Pato Filiol, todos los clubes en juveniles incorporaron los dos roles. O sea, que en juveniles se trabaja muy bien en la Argentina interdisciplinariamente. Y los clubes que no lo tenían, a partir de lo que pasó con Independiente, con las pensiones y los abusos, la AFA obligó a que tuvieran psicólogos y trabajadores sociales. El problema está en Primera División, que solo seis equipos tienen psicólogos de 28. Ahí está el problema, digamos. Es como que se corta y tienen que recurrir, digamos, de manera privada. Pero el club es como que tiene una tendencia a cuidar más el físico, la nutrición, que no está nada mal, porque hoy se debe trabajar interdisciplinariamente, pero se subestima la mente. Quizá por temor, porque el psicólogo ayuda a pensar, porque somos amenazantes, porque podemos modificar conductas, y no nos ven como alguien que suma, ¿no? Después de tantos años que estamos tratando de aportar un granito de arena, como dijo Richarlison, no es para locos. A mí y mi familia me decían que era para locos. Y cuando vos tenés una depresión, perdón, que no está atajada a tiempo, puede derivar en una melancolía y en un intento de suicidio. Lo mismo un trastorno de ansiedad. Entonces nosotros estamos para prevenir, ¿no? El cristal se va golpeando, 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 hasta que se rompe en un momento. Es interesante la metáfora. Marcelo, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. ¿Qué tal? Nico, ¿cómo estás? Bien. Nos conocemos, Nico. Uh, guarda, Marcelo. Guarda porque... No, me marcó. No vulneres la confidencialidad con tu paciente. Yo soy el 9 de la 37 y él es el 2. Fuimos al mismo colegio, ¿no? ¿Te acordás, Nico? Ay, no me acuerdo de eso. Mirá, güey. Este es un momento hermoso. Un momento que debería ser... Julián Weich debería ser. No me acuerdo. No me acuerdo. Voy a salir mucho mejor parado yo que vos si hacemos hincapié en que nos conocemos. Te saco para cuidarte, como decía el bambino Veira. Yendo, retomando el tema, los jugadores, en este caso los futbolistas, pero los deportistas de alta competencia, cuando vos decís, quedan expuestos a la visita a la depresión, ¿estrictamente tiene que ver con las presiones a las que son sometidas? ¿Tiene que ver con resultados o no? ¿Puede ser por otras razones? No, no. Buena pregunta. Me parece que hoy en día las redes sociales juegan un papel preponderante en cuanto a toxicidad y nocividad, digamos. Porque antes no existían las redes sociales y hoy, como dice el filósofo William Hamm, el me gusta de las redes es el amén que antes era en la misa, ¿no? El amén hoy es el me gusta de las redes sociales. Entonces, lamentablemente, aparecieron los haters y lamentablemente cualquiera dice cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, eso, por ejemplo, tenemos que agradecer que Higuaín, que sufrió bullying mediático, no cayó en una depresión. O sea, podría haber muchos más casos de los que hay, digamos. Lo que pasó era un chiste, el meme. Exactamente. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí retiraron, por ejemplo, a Pirandelo, es la nadadora que... Piñatielo, Piñatielo. Los haters. Sí, Delfina Piñatielo, sí. Bueno, la retiraron los haters. Evidentemente, el retiro también te confronta con la depresión, con el suicidio. Nosotros tenemos un libro, y después del retiro, ¿qué? Que es bastante traumático. Y también el último libro que escribimos con la Federación Española de Psicología del Deporte es esto, Salud Mental y Psicología del Deporte, Fundamentos Prácticos. De hecho, tuvimos un congreso en diciembre tocando todos estos temas, porque, digamos, como bien decían ustedes, se le está dando otro tratamiento. Pero, como pasa en general, se le da visibilidad, habla Daniel Osvaldo, un día habla Richarlison, un día, y después vuelve la vorágine, y vuelve todo riquirubio. No juega por la madre, que no la puede elaborar el duelo, y después se vuelve a la normalidad. ¿Se entiende? O sea, todavía no se le da el espacio de debate que se le tiene que dar a un tema como este, porque la depresión conlleva profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo, difusión sexual, desgano, etc. Y esto que decía Richarlison, de pensar en la muerte todo el tiempo. Y que él buscaba cosas malas en la web, perdón, ¿no? Para autoflagularse. Sí, para castigarse. Iba en búsqueda de eso, ni siquiera esperaba que le llegue, digamos. Marcelo, y una vez que se arranca un tratamiento para la depresión, ¿cómo es el futuro de esa deportista, de ese deportista? Buena pregunta. Lleva tiempo. La verdad que, digamos, hay que trabajar con un psiquiatra y un psicólogo. El psicólogo lo puede detectar, el psicólogo deportivo, que estaría bueno que también sea clínico, como en mi caso, que tenga las dos especialidades. Pero si el psicólogo deportivo lo detecta y no es clínico, lo tiene que derivar a un psicólogo clínico. Y obviamente que para salir de estas crisis rápidamente necesitas pastillas, digamos, un psiquiatra. Pero con las pastillas solas no vas al fondo del problema. O sea, no elaborás. ¿Se entiende? O sea, empezás a dormir mejor, bajás los niveles de ansiedad, pero no elaborás. Entonces, si no elaborás, tendés a repetir. Entonces, hay que trabajar en equipo y con la familia, ¿no? Pero bueno, lleva tiempo. Ahora, obviamente que en el alto rendimiento no se quiere parar. Nadie para. O sea, está mal visto parar. Entonces, bueno, el tratamiento tiene que ir paralelo al rendimiento muchas veces. Pero bueno, hay momentos donde, como Naomi Osaka, o Simone Biles, o Ricky Rubio, hay que patear el tablero y decir, no, yo ahora priorizo mi salud mental, digamos, y después vuelvo. Y se toman un paréntesis. Pero no es lo normal. Lamentablemente, es como la película Old Dachaz. Es como una maquinaria. O sea, todos sabían que el burrito Ortega tenía una tendencia al alcohol o una adicción, pero todos lo querían después ver el Domingo en la Cancha. Entonces, la maquinaria es perversa del alto rendimiento. Claro. Sí. Extiendo. La maquinaria del capital, ¿no? Como que exige la permanencia de la productividad, ¿no? Sí, que no es solamente el tratamiento, sino que te acompañen tus compañeros, toda la comunidad, para que el tratamiento justamente funcione. No sos vos aislado del mundo. Exactamente. Exactamente. Pero está buena esta nota y se los agradezco porque para que la gente escuche y se dé cuenta que los desajustes mentales van más allá de la clase social y le puede pasar a cualquiera. Si bien Argentina es uno de los países del mundo que más recurre a la ayuda profesional de psicólogos, porque, digamos, la oferta genera la demanda, es también uno de los países del mundo con más psicólogos y per cápita, sobre todo en el AMBA, pero bueno, hay otras culturas que no tienen esa costumbre o esa tendencia o ese hábito, ¿no? Y mismo Richarlison lo está diciendo como que él creía que era mala palabra, o sea, tuvo que tocar fondo mal para pedir ayuda, ¿no? Y a veces se puede prevenir, no llegar hasta ahí, ¿se entiende? O sea, se puede prevenir. Hay un documental que les recomiendo de Phelps, que fue medallista olímpico, lo conocen, que se llama El peso del oro, que lo guionó él, lo actúa él todo, donde habla de lo terrible que es para los deportistas de élite el post-juego olímpico, ¿no? El vacío que sienten y él tuvo que recurrir a una ayuda profesional, él también pensó en suicidarse después de un juego olímpico, pero cuenta casos es el documental de deportistas que se suicidaron, digamos. Entonces, son temas delicados que no se pueden subestimar, ¿no? Claro. Marcelo, tengo una última pregunta y ampliando tu campo de especificidad que es el deporte y el alto rendimiento deportivo. La persona que está del otro lado y que nos está escuchando y que tal vez no ha recurrido nunca ayuda ni psicológica ni psiquiátrica y está atravesando tal vez algún momento difícil o está padeciendo, ¿qué le podrías recomendar? Primero que hoy en la Argentina podés recurrir a un psicólogo en un partido político, en un hospital gratis o por un bajo arancel, no hace falta que sea en privado, o sea, podés pedir ayuda de alguna manera la vas a encontrar y que que siempre dos mentes piensan más que una o dos cerebros funcionan mejor que uno, que compartan eso que por ahí el amigo no le puede dar la solución por tener una parcialidad y por no haber estudiado para eso y que se abran que al principio cuesta pero que después con trabajo porque esto es trabajo los resultados llegan y la calidad de vida mejora y que eso es lo que buscamos todos, ¿no? Mejorar la calidad de vida y sentirnos mejor. Totalmente. Pedir ayuda. Ahí está la clave. Animarse a pedir ayuda. Es Marcelo Rofé, psicólogo con un máster en psicología del deporte y también doctorado en psicología. Marcelo, gracias por esta entrevista. Le mandamos un abrazo muy pero muy grande. No, de nada y me encanta el nombre del programa no solo el programa pero el nombre es brillante. es brillante. Y real. Y real. Es el mejor país del mundo. Efectivamente. Bueno, un abrazo gigante. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Un gusto. Gracias. Chau, chau. Mirá, mirá, mirá lo que tengo. Es el mejor país del mundo. Es el mejor país del mundo.